¡Suscríbete al canal! Esto ya lo hicimos, lo encontramos en el mismo sitio, hemos probado el plato y quiere cocinar un plato especial, caracoles celestes y copos cristalinos, ¿vale? Yo creo que eso ya lo tengo Prepararías, hemos encontrado todos los ingredientes y mía nos ha preparado sopa de seta dorada, ¿vale? Ahora tenemos que ir aquí Que la tenemos aquí en el palacio celestial, abajito del puntito de guardado del árbol, la tenemos abajo a la izquierda, así que vamos para allá A ver, vámonos Y lo tenemos aquí Vale, ese es un pesado O lo mato o no me deja Daños, míralo, muy bonito Vale, pues aquí en el puntito de guardado se encuentra mía Vale 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 Y esta es la sopa dorada Caldo de mármol Caldo de mármol, que ya la hemos comprado y ya la hemos comido Y esta es la nueva No, esta no es la nueva Cugiente esmeralda Vale, o sea que ya realmente Entregándole el último debe de desaparecer Se acabó Se acabó, ¿vale? Ya le hemos entregado el último plato Que por cierto, era Era, 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 era Si no recuerdo mal A ver, a ver, a ver A ver si Si doy más vueltas Vale, el caracol Celeste, ¿vale? Que era el más complicado de encontrar Y ya está Lo hemos encontrado y se acabó Dice que ahora se va a Ya lo demás Es todo nuevo Esto lo compramos Que no lo hemos hecho Y ya está Se supone que ahora estarán todas Vamos a acercarnos A ver si se ha ido para allá Entiendo que sí Ok, está Vamos Vale, vamos a la villa de reposo A ver si están por allí Yo creo que ya Ya tienen que estar todos allí Porque ya hemos hecho todas las misiones Y esta era la última La de mía Vale, es que este muchacho Que este muchacho no hacía nada Vale, tiene que estar por aquí ya Mira Vale Alice ya está por aquí Vale Venga, vamos a contar esa historia Felicidad, misión actualizada Pero si esta ya estaba hecha ¿En serio? Vaya por dios Yo pensé que esta estaba hecha Tío, se ha actualizado ¿Estás listo? Aquí está Estoy listo La tortilla de ermitaña ¿Cuál has hecho nueva Esta, tío? Venga Venga, alguno más Estas ya están todas, tío Anda, mira Esto sí que es nuevo O sea Acabando esta misión Me da el atuendo 0, 1, 1, 1 Buah, sorpresón Vale Vale Venga, que me cuentas Vale, a ver 0, 1, 1, 1 Eso sí que no me lo esperaba Pues mira, no está malote Mira Pues ya tenemos otro atuendo ¿Cuántos tenemos? Tenemos un montón Ya No sé si hay muchos más Está guapo Vale, pues mira Sin que comerlo ni beberlo Hemos hecho otra misión Por cierto Sí que hay la misión Porque es que si sigue la misión Me da algo Vamos No, ya no está, tío Vale Pues aquí ya no están Vale Pues esto fuera Y esto fuera Porque aquí ya no están Vale Pues con la tontería Hemos hecho dos misiones en una Y nos ha dado el atuendo 0, 1, 1, 1 Y ya está No sé si andarán por aquí metidos Mira, pues sí Pues sí que andan por aquí Vale Vale Vale, esto ya es Estos son nuevos Pero los tengo que tomar Vale Esto ya está ¿Y tú qué tal? Vale Vale, y esto ya es por repetir Bueno Y Dolo también está aquí Pues ya está Bueno Misión culinarias Finalizadas Y ya lo siguiente Es hacer las misiones de verdad Las definitivas Que son Por supuesto Las más complicadillas Vale La del palacio de cristal La del La de los La de René Y la del Goliat La de Ilfri Que eso es lo que queda del juego Así que Acabamos por aquí Y seguiremos Para el final En breve Bye bye Chau ¡Gracias!